A mí me invitaron a la Feria de Puebla. Me dijeron, se pillen, la gente cagada quiere que vengas a la Feria de Puebla. Pero a mí me dijeron que la gente en la Feria de Puebla es bien escandalosa. ¿Esto es cierto? Yo quisiera escuchar con el grito de hombres o mujeres quienes llegaron más temprano. ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los! ¿Quién? ¡Los! Yo quisiera escuchar, ¿quiénes vienen y quiénes llegan más temprano a la escuela? ¡Los hombres! ¿Quién llega temprano al trabajo? ¡Los hombres! ¿Quién trabaja más? ¡Los hombres! ¡Los hombres, es cierto! ¿Quién va a dar más dinero? ¡Los hombres! ¿Pero quién se lo gasta? ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¿Saben qué? Ya me di cuenta que son bien escandalosos. Para toda la gente escandalosa de la Feria de Puebla, yo les tengo preparadas muchas sorpresas. Pero quisiera que todos juntos hagamos un escándalo porque esto es una fiesta y es la Feria de Puebla en la edición del año 2017. Venimos a divertirnos, a la Feria de Puebla en la edición del año 2017. Y quisiera que todos juntos hagan un escándalo. Y a donde mejor escándalo hagan más paletas payaso, más discos y DVDs de show, más globos. Yo voy a aventar y dice, ya saben, a la cuinta de tres nos alocamos, aplaudimos, chiflamos, gritamos, hacemos un escándalo. Y dice, una, dos, tres. ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Más luz! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ese grito bien fuerte! ¡Apá! ¡Echa el mitad! ¡Eh! ¡Has paletas payaso! ¡Hasta allá atrás! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Eh!